Para sostener una institucionalidad... ¿Qué le pasó en el debate? Viviana estaba que se lo quería comer. ¿Por qué no le pegó? Viviana es muy temperamental. Pero ¿qué vimos en el debate? Suave. Vimos, como diría Cristina, un fullero muy bien preparado muy bien preparado, con todas las peores armas para enredar a un Nobel en la política con pocos debates, con muy pocos debates ninguno mano a mano queriendo de buena fe contestarle, cuando no se dio cuenta que él ni le interesaba la respuesta por sí o por no, no le interesaba, lo enredaba en otra entonces, pero justamente vimos lo que no sirve, o sea yo en la pizarita, para armar un país confiable, creíble, yo a Massa no lo elijo, ahora para jugar el truco con Massa seguramente, debe ser muy bueno para jugar el truco, compañero para la Argentina tiene que recuperar la confianza entonces, y vos ves en los detalles lo que estamos hablando ponerse a toser ustedes contaron 19 veces 19 veces toserle para confundirlo para alterarlo ese detalle estúpido denota parece una frivolidad una frivolidad pero para vos no es no lo es la trampa vale hasta el final y después en el medio de esta toda esta cosa de esta cloaca que salió de investigación de años él saca un expediente de hace 30 años cuando él era un joven haciendo una pasantía que le contestó muy bien digo si era joven fracasé está tan mal mucha gente en eso vio exceso de agresividad de Massa como que se sobregiró totalmente totalmente porque cuando lo vio ahí que lo lo enredó le empezó a dar y se auto descubrió se auto puso en evidencia en evidencia de que para él vale todo entonces yo le digo cuando escuchaba recién que él hablaba que me con con Fontevecchia que te avala estas cosas de mí